Aquí estamos con el buen Pepe, nos va a ayudar, vamos a pasar primero, como vamos a limpiarles, ya el agua ya está algo sucia, los vamos a limpiar, el buen Pepe y yo, a aquella alberca, donde los vamos a poner de mientras que limpiamos. Y bueno pues, sin más que decir, vamos a comenzar, ahí tenemos los dos primeros, algunos luchan un poco, ahí los ponemos, un rato que naden. ¿Cómo los ve? Están, tienen colores medio chidos, ¿no? Están, coloración bonita, ahí están llamando a su mamá, ahí los vemos. Cuidado, cuidado. Y lo ponemos. Vean nada más, es como en los Everglades, nada más que aquí no son alligator, son cocodriles de pantano. Ahí vemos algunos peces japoneses, esos, esos no son su comida, ellos viven aquí, a ver si no se comen uno, no están dentro de su dieta y no son muy buenos para ellos. Ahí vemos otro, te recibió, ¿no? Y bueno, también le vamos a limpiar a este muchachón, este es un cocodrilo americano, cocodrilo de río, cocodrilo usacutus, pero tiene un carácter algo fuerte. Vamos a seguir recolectándolos. ¿Cuántos llevas tú? No sé, como 8. Son como 15 o 17. Aquí vemos uno. Ahí está nadando un poco. Realmente son chulos los cocodrilos. Vean a este. ¿Dónde? Los últimos. Los últimos dos. Aquí los tenemos. Y bueno, pues, vamos a, pues a limpiar este recipiente y, si ahorita vamos por la red. Bueno, aquí estamos con el cocodrilo que les digo, que tiene un temperamento algo, algo fuerte. Vamos a ver el buen Pepe. Ya es alguien experimentado en este ámbito también de los reptiles. Tiene tortugas, tiene tortugas lagartos, lagartos caimán. Y pues bueno, también le gusta este show. Este no tiene de plano nada de manejo, pero ahí lo tiene. Mira nada más, muéstalo a la cámara. Ahí está el buen muchachón. Y pues lo vamos a poner con los otros. Cabe mencionar que siempre, en todo momento lo vamos a estar vigilando. Para que no vaya a dañar a otro. Y bueno, ahí está. Vean a comparación ese cocodrilo con la forma de la cabeza. La forma de la cabeza. En otros videos vamos a estar hablando sobre las diferencias. Y pues bueno, pues ya, ya los ocupamos aquí, donde tenemos a los cocodrilos. Y vamos a empezar a limpiar. Y bueno amigos, pues. Aquí vamos a, a tirar esto. Pero como tiene peces, los tenemos que recolectar. Como no tenemos red, los tenemos que recolectar con la mano. Y bueno. Vamos a poner cuidado en ello. Ya le hacía falta una. Buena. Limpieza. No, se rompió un dorado muerto. Como que se murió ese lancharo. Y que empiece la pescadería. Aquí hay uno. Aquí tenemos uno. Juntando la cosecha Aquí tenemos otro Cabe mencionar que estos pescados Bueno, peces, ¿no? Bueno, pescados, peces Están siendo pescados, bueno Vienen De un lugar limpio Porque, pues Ya ven que los peces también pueden traer Parásitos que les pueden hacer daño a los cocodrilos O bueno, no es muy bueno, ¿verdad? Darle peces Que tengan parásitos Incluso hay peces que No les aporta ningún Valor alimenticio Pero Estos, pues, simplemente Los tenemos para Cuando ellos quieran cazar También les damos insectos Ya algo en Pepe fue por Para abrir la manguera Voy a empezar a A limpiar Y bueno, quiero mostrarles A los cocodrilos Ahí están ellos Miren, ese es muy a gusto Ese es algo enojado Cuidado, cuidado Cuidado con el cocodrilo Cuidado con el cocodrilo Ahí está el otro El más grande Realmente Como se los dije Parece Los Everglades Y empezamos A limpiar La tina Pues esta vez Pepe le vamos a poner Que una zona Seca más grande Para que puedan salirse Y estar secos Completamente Ahí está El lavado de tina Aquí un poco de tierra Aquí Yo te la tengo Ahí Ya empezamos A llenar Ya empezamos A llenar La tina Poner Los ladrillos Vamos a poner Esto por aquí Vamos a hacer Una especie de cueva También para que ellos Se sientan más seguros Que se puedan Sentir protegidos Eso es muy bueno Y aparte Pues el nivel Del agua También va a estar Algo alto Para ellos Incluso a los depredadores Si llegara Un pinche Bueno Tenemos esta malla Le ponemos ladrillos Arriba Pero si llega un depredador Pero si llega un depredador Ellos Que se sientan más seguros Ahorita la vamos a limpiar Y bueno pues Ha llegado el momento De la tina El cocodrilo Bebé Más agresivo De aquí Humus de lombriz Hemos aumentado Ahi están las lombrices Afuera A ver Pues vamos a capturar Lombrices Amigos Vean nada más Tenemos una Wow Son sumamente rápidas Incluso para los cocodrilos Bueno Eso es lo que recolectamos Pero sigamos con Prosigamos con la limpieza Hasta esto Esto no se ha ensuciado Por las plantas Casi No se ve muy turbio Y llegó la hora De pescar Con la mano Aquí tenemos El primer pescadillo Ahorita me pasas La tina Para echar los peces Modus primitivo Tengo otros dos Ahora si está chida La pesca Aquí tengo otros dos Pescadillos También le faltaba Es buena Tenemos otro Y ahorramos tres Tres pescaditos Me recordó a la canción De lindo pescadito De Tatiana Y a su mamá No lo dejaba salir Porque Pensé que se moría No lo dejaba salir A jugar Aquí tenemos otro Aquí tenemos Aquí tenemos otro Hay un golf Un golf Fish No Es un japonés Nada más Y aquí nos aprende Una Una oruga Otro pescadito Otro Y bueno Pues pueden ver En los comentarios Que les está pareciendo El video Vayan a ver TikTok Donde subo Videos diarios Poco a poco Poco a poco Listo Listo Ahí tenemos A los pescados A los pecesillos Ahí quedó bien Es un trabajo Sucio Vea Tenía Esta línea Lama Oh si es cierto Oh por Dios Como se nos puede ir Eso Uy Llicta si quieres ahorita apagarle con la mano pensé que había tierra bueno pues ahí está ese tanquecito vamos a poner un poco más de agua vamos a ponerlo de vez en cuando es bueno oxigenar el agua pues si y bueno amigos esta vez voy a dejar la cámara fija y pues vamos a comenzar a pasar los cubreros y aquí tenemos a los cocodrilos vean este es como si fuera a tener uno grande vean como es su temperamento wow y aquí tenemos este más apaciguado y bueno pues realmente son animalitos extraordinarios es increíble como puede tener en tus manos algo que va a crecer un monstruo o sea es un cocodrilo que ahorita lo vemos pequeño débil que puede ser comido por una ave por un depredador por una serpiente fácilmente pero que va a llegar a ser un depredador y no una presa cuando sea más grande bueno vamos a ir pasándolos y tenemos ya esos vamos a poner estos por aquí ahí vienen otros dos chiquitines y perdón se me olvidó que no podemos decir mar que ya dije chiquitín y aquí pues vamos a a tratar de ver dónde dónde es bueno aquí hay hay un nido de cocodrilos vean nada más y salen esos dos aquí hay uno dos tres cuatro cinco siempre cuidando ser delicado con ellos aquí están los muchachones los vamos a dejar en el agua para que ellos decidan a dónde se van ya se ve mejor el estanque luce luce más ahí vienen otros dos ¿cuántos quedan uno? uno tremendo pedazos de bicho y queda ese el último el último el huerfanito como cuando te venden la rifa que van a tu casa que dicen que lo compren que no se está y bueno ahí está y bueno pues yo soy Luis Bicho eres mi amigo Pepe y nos vemos en otra aventura adiós y y y y y